...con los gastos. Y fueron identificados algunos de los últimos fallecidos en el accidente de Cumbarapa. Se trata de dos mujeres que serían de nacionalidad chilena. Aún resta un tercer cuerpo por identificar. Dos personas de sexo femenino, una de 52 años aproximadamente... ...y la otra también de sexo femenino de 21 años. Esto averiguando y la única diferencia que tenemos es el pasaje... ...que solamente hay un nombre de Gelsen. Se refiere también que los testigos dicen que son de nacionalidad chilena. Todavía no han llegado sus familiares. Serían las últimas personas a las que hay que identificar plenamente... ...y puedan ser reconocidas por familiares. Vamos a empezar a sancionar y vamos a informar también a la población... ...que para viajar ellos sí o sí tienen que venir con su gran identidad... ...o algún documento que les identifique.